A cinco años del sismo de 2017 en Axala, el Santiago Apóstol, este templo que, pues si ustedes recordarán, se cayó, colapsó y muy lamentablemente perdieron 12 personas la vida en ese punto. A esa distancia sigue completamente destruido, no se ha reconstruido. Le voy a platicar la historia porque hoy es el día del simulacro nacional en donde hace unos minutos el Ayuntamiento de Puebla, el Instituto Mexicano de Seguro Social, a través de sus diferentes sedes, participaron en este simulacro nacional para conmemorar, sí, los sismos que han ocurrido en México y que desafortunadamente, sí, desafortunadamente han cobrado la vida de cientos de personas. Hoy le voy a dar los detalles de esto y más y también de los detalles de lo que ocurre en Quimistlán. Mire, el alcalde municipal, ¿qué cree que hizo? Pues pidió licencia y huyó porque hay investigaciones penales en su contra. Hoy lo confirmó el gobernador del estado, Miguel Barbosa, quien ha garantizado gobernabilidad en ese punto. Todo esto y más lo vamos a platicar en unos minutos. ¿Y qué dijo el presidente? El presidente de la República con respecto a todo este tema de Ucrania y que ahora resulta que es prorruso. Bueno, lo vamos a platicar también y lo que sucede, ya lo sabe, en Tlaxcala, Puebla, México y el mundo, en unos instantes en vivo, en Noti13, justo a las 13 horas, ya lo sabe, por el 13. Cuídese mucho y que todo vaya bien.